Hola mochis, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo el primer reto del canal que ya iba haciendo ahora después de casi 8 o 9 años ya en el canal que trajera algún reto y os traigo el 24 horas comiendo chuches Madre mía, a ver cómo se va a dar el día con todas las chuches que os enseñé ayer más las que tengo acumuladas, así que ahora os enseñaré Así que bueno, vamos a empezar el día con el desayuno, así que acompañarme a la cocina Bueno pues son ahora mismo las 11, casi 10 de la mañana y vamos a empezar con el desayuno Pero antes así en plan rápido os voy a enseñar las cositas que tenía ya atrasadas, que no son muchas Es un paquete de estos de regalices de cereza de Haribo Un paquete de estos de gominolas de melocotón del hiperoriente Este otro que es de arándanos, que tengo que tener otro paquetillo por aquí Dos hamburguesas de troli Y dos paquetes de chelines, así que ahora vamos a ver Que desayuno Y voy a coger Alguna fruta o algo que encuentre aquí en las bolsas de gomitas varias Cerezas también Que más, que más, que más Voy a coger algunas gomitas de aquí Y también Tomiré ya que estamos Algunas gominolas de estas Y de beber Voy a tomar zumo de naranja porque no pega mucho tomar Coca-Cola ahora por la mañana Evidentemente Así que vamos a empezar a preparar el desayuno Que más, que más, que más, que más Que más, que más, que más, que más Bueno, pues ya estamos aquí con el desayuno Que al final el resultado ha sido Este Y tengo por ahí el zumito de naranja Así que bueno Vamos a empezar Que la verdad es que tengo ya bastante hambre Que más, que más, que más, que más Bueno mochi, después del desayuno He dejado esto Porque es que de verdad Es que no puedo más Estoy empachada, la verdad Y es que no he comido la verdad tanto Y he dejado esto porque es que no puedo más En serio Jarta, en esto jarta Y bueno, voy a guardar esto Y voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer Y nos vemos ahora luego En un rato para el almuerzo Hasta ahora Bueno, son ya la una y cinco Más o menos Y me ha entrado un poquito de De gasusilla antes de almorzar Así que me voy a comer unas cuantas Grajeas de estas De las de Tiger Ya las he abierto para ir Agarrando un poquito de tiempo Y bueno, son estas Vale, ya me ha caído una Y bueno, pues son estas Así que vamos a comer unas poquitas Un poco muchas Antes de almorzar Y bueno, pues son estas Bueno, pues ya se acabó Lo que viene siendo un poquito El picoteo de A media mañana Así que bueno, voy a dejar esto guardadito Y nos vemos ahora En un ratito A la hora de almorzar Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ha llegado La hora de almorzar Voy a empezar por el sushi Que la verdad es que Mirad que cosa más Graciosa Está súper simpático Y bueno, pues vamos a empezar A almorzar Que ya va siendo hora ¡Suscríbete! 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 bueno muchos deciros que ya terminado de comer porque es que no puedo más he dejado esto del sushi he dejado todos estos espaguetis que ya lo habéis visto el vídeo me habré comido tres o cuatro y he dejado también esto el perrito caliente y las dos chucherías está porque es que no puedo más juro que es que tengo una fatiga bestial y es que no puedo más es de una fatiga tremendísima así que voy a recoger todo esto voy a reposar un poquito de si se me pasa esta fatiga que tengo porque es seguro que es que es horroroso y bueno eso voy a recoger y nos vemos en un ratito a la hora de la merienda vale hasta luego bueno pues son ya las 7 de la tarde y toca merendar y lo único que voy a merendar esto porque es que seguro que estoy súper empachada estoy empachada de cotoría un poco de fatiga y un poco de dolor de cabeza ya esto se está haciendo la verdad bastante más duro de lo que me pensaba pero bueno ya sólo queda después decir sólo queda la cena así que yo creo que lo voy a conseguir pero venga vamos a vender bueno pues es ya por fin la hora de la cena son las 10 menos cuarto le voy a dar de la lanta un poquito más la hora porque es que ya me está entrando hambre y una hora que no voy a cenar mucho y a cenar esta hamburguesa de troll y una barrita de estas rellenas y algunas gomitas de estas y para beber pues como de naranja que es lo que llevo viendo todo el día deciros que la verdad es que me ha empezado bueno no sé si lo he dicho antes pero no lo repito que me ha empezado ya un poco a doler la cabeza antes ya se me ha pasado menos mal y bueno ya una vez que termine la cena nos vemos y me despido de vosotros para terminar el reto y 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 bueno mochi pues ya termina de cenar me he comido la hamburguesa que me ha costado la verdad me ha costado terminarme la he comido también un poquito de gominola de las chiquitillas que os he enseñado antes y bueno la barrita de regalí rellena y con esto pues ponemos fin al reto de 24 otro recomiendo chuches y el reto conseguido yupi deciros que la verdad que me ha costado porque me dolía la barriga tremendo ahora después cuando ya guardé las cosas y demás veréis el dolor de barriga que voy a tener pero bueno que nada que hasta aquí ha sido el reto espero que os haya gustado muchísimo dejarme un like se ha sido así ni si tenéis alguna idea de de otro reto o lo que sea dejármelo en los comentarios vale y nada que yo ya me despido de vosotros que espero de verdad que os haya gustado mucho que lo de siempre que me dejéis un like y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!